No solo Maya Nasor es bella, sus hermanas también. Además de talento, Santa Fe Clan es un hombre afortunado en el amor. Junto a Maya Nasor, la pareja protagoniza una historia de amor que no se han cansado de presumir en sus redes sociales. La influencer ha dejado ver que cuenta con una belleza innegable, pero no solo ella, sus hermanas también la heredaron. A través de sus redes sociales, Maya Nasor presentó a sus dos hermanas, dejando ver que son tan guapas como ella. A finales de enero, Maya Nasor compartió un video para interactuar con sus seguidores, en compañía de sus hermanas Jimena y Farah. La influencer ya contaba con miles de seguidores en Instagram, sin embargo, su relación con Santa Fe Clan le ha hecho ganar mucha más popularidad. El rapero mexicano es uno de los más cotizados en la escena y no es ningún secreto que ha ganado bastante dinero con su música. Ángel Quesada, mejor conocido como Santa Fe Clan, no ha dudado en presumir su relación con Maya Nasor. Hasta ahora, la pareja ha demostrado ser una de las más estables dentro del mundo del espectáculo. Por su parte, Maya también presume su escultural figura, pero gracias a sus hermanas, nos ha quedado claro que lo tienen en los genes. La influencer presentó a sus hermanas Jimena y Farah en un video titulado Tag de las hermanas. Durante la grabación, las hermanas de Maya Nasor y ella responden una serie de preguntas hechas por sus seguidores para demostrar que tanto se conoce. La belleza de las hermanas no pasó desapercibida para sus seguidores, ya que también sorprendió lo mucho que se parecen. Según contó Maya, la más enojona es la menor de las tres, Farah, mientras que Jimena es la más divertida. Casi al final del video, la novia de Santa Fe Clan aprovechó la oportunidad para expresar el gran amor que tiene por sus hermanitas y agradeció los momentos que han vivido juntas. Finalmente, Maya reveló que lamenta no poder estar cerca de ellas y envió un mensaje a sus seguidores recordándoles lo importante de estar cerca de la familia. De toda nuestra programación visitando EstrellaTV.com y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.